Noticias del Táchira Queridos amigos todos, en nombre del Papa Francisco quiero agradecer a este pueblo por la jojida que he recibido ayer y hoy, por los encuentros que he podido hacer, las celebraciones, la elevación de una iglesia, la iglesia de Santo Antonio como Basílica Menor, la inauguración de una iglesia, la consacración, y hoy las confirmaciones, el encuentro con el pueblo de la renovación carismática. Quiero compartir a todos la bendición del Papa Francisco, como ustedes conocen, él está muy cercano, muy pendiente al pueblo de Venezuela. En su corazón está la prioridad de la paz, sobre todo cuando el Papa piensa a los jóvenes, piensa a los niños, a las niñas, él está preocupado que los pueblos, las naciones de la tierra puedan vivir en paz, porque sobre todo los jóvenes no merecen violencia, no merecen guerras. Yo conozco los sufrimientos que este pueblo de Táchira ha vivido, conozco las dificultades, las conocemos todas, conozco también el compromiso de muchas, muchas personas para realizar la paz, que Dios nos conceda el don de la reconciliación y de la paz. La paz es un milagro, pero queremos contribuir a este milagro y creer a este milagro. Con la bendición de Dios y del Papa y de la Virgen María, queremos construir un futuro digno por nuestros jóvenes, por nuestros niños y niñas. Noticias del Táchira